¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Pues yo aquí, una vez más, en Seven Days to Die. Y esas cosas. A ver, esto ya lo había enseñado, mi nuevo trozo. Nos hacen falta lámparas ahí, ahí. Ahí y dos ahí. Vale, sigamos. Ya he hecho las modificaciones de nuestra megaestructura cheta. Son las 4 y 43. Mañana ahorra día 28. 28 días después. Recomiendo esa peli que no la haya visto. Es de zombies. De hecho, creo que tiene dos. De 28 días después. O 28 días antes y luego 28 días después. Brutal. Porque ahí los zombies también corren. Increíble. Vale. Adore. Os voy a enseñar aquí. En el huertaco también he hecho cosas. Alguna cosita que otra. Ahora lo vais a ver. Os va a molar. Os va a molar. Vamos, yo pienso que sí. A ver, primero el huerto. Me he dejado todo abierto aquí. Bueno, mal que no puede subir nadie. Bueno, ya estamos en el huerto. Mirad los cambios que he hecho. Eh, todo planteado aquí. He puesto ya esto de cristal. Que flipas de bonito. De guay. Diréis, ¿cómo lo has puesto si no podías? Muy fácil. He hecho un doble bloque aquí. De pincho y de cemento. Porque acordaros, acordaros que os dije que tenía que quitar la que estaba ahí con los pinchos. Que ya la he quitado. Vale. Todo lo que estaba alrededor con los pinchos. Entonces esto queda tal que así. Vale. Para que no me suban los... Los spider, los araña. Esos. Que gritan. Lo he puesto así. Vale. Alrededor de todo. Y esto tampoco lo mejoro a tope porque creo que no hace falta. Y luego esto de aquí. Vale. Ya he hecho... De hecho, vamos a bajar. Y lo veis desde aquí. Ya he hecho la terminación de esto. Para que todo el mundo a dos bloques de distancia. No lo podéis ver, pero son dos bloques de distancia. En todo. ¿Vale? Dos bloques ahí, dos bloques ahí, dos bloques ahí de distancia y dos bloques ahí. Entonces caerán, supuestamente, a dos bloques de la parte de abajo. ¿Vale? Vale. Ya que estamos aquí, nos vamos a ir a por un airdrop que está aquí. Punto. Regreso rápido. Así que nos vamos para allí. Nuestra maza... Por cierto, he subido el pincho de hueso a 600. Es una chorrada. ¿Vale? Creo que es una chorrada. Pero como tenía 40 y pico huesos, digo, pues voy a craftear y los voy a mezclar en la mesa de trabajo. Y ya está. Y 600. A lo mejor da un poquito más de cuero, un poquito más de carne. No lo sé. ¿Que los killas más rápido? No lo sé. No sé para qué sirve subir ese arma. Porque tampoco lo voy a usar contra zombies. Así que, ni idea. Voy a probar a ver si vemos algún... Voy a probar a ver si vemos algún... Joder. ¿Algún animal? Le endiñamos y vemos. Me he dado cuenta también que hay muchísimas cosas, muchísimos objetos que no aparecen aquí en la lista. Porque los tienes que poner el nombre en inglés. Si no, no te aparecen. No sé qué rollo lleva el juego, pero se ve que no está traducido todo. Y encima, no es que lo pongas en inglés y te aparezca. Es que encima son nombres raros, todos juntos. Rollo... Rollo esto. ¿Dónde está? Es para que os hagáis una... Es... Es... Como por ejemplo esto. Escribita todo... X, Z, P, T, C. ¿Vale? Que es todo el nombre junto, mezclado todo lo que quería decir el tío. O todo el nombre de la... Entonces es complicado. Así que nada, tíos. Vamos al airdrop. Voy a poner aquí... Una cosa en mi teléfono... Súper bien... Ya está. Vale. Pues tío, nos vemos en el airdrop en un... ¡Hop! Ya estamos aquí en el airdrop. ¡Joder! Mierda, patolos. Mierda. O sea, no hay otra... Otra descripción aparte de mierda. Vale. Yo creo que nos podemos ir... Nos podemos ir a la ciudad. A ver si... A ver qué hay por ahí. Porque ya que tenemos... Esto... Nos quitamos la pala. Nos ponemos esto. Tenemos antibióticos también. Yo creo que tenemos flechas y esto. Y tengo esto. Vale. Yo creo que nos podemos ir al pueblo a echar un vistacito. Porque mañana viene a horda. Y realmente en casa lo tenemos todo hecho. No voy a hacer absolutamente nada más. La estructura anti-horda siquiera quiero bajar hasta abajo. O sea, me... Hola. Hostia, tío. Y otros locos. Y los cascos. ¿Sabes? Lo llevaba por los altavoces del PC. Lo llevaba por los altavoces del PC. Así que a lo mejor se oye de fondo el juego. Perdonad. Fallos técnicos. Vamos a pegar cómo te mete esto en tu cabeza. Madre mía, tío. Esto subido a 600 tiene que ser brutal. La maza también la he subido porque he hecho varias. Las he empalmado. Y ahora tenemos a 427. Lo que pasa es que con la maza consume mogollón. Ya lo diré. De estamina o de... Como se llame. A ver si podemos matar al... No. Ahora no, que vamos a matar a la ciudad. Luego cuando volvamos buscamos un animal. Voy a limpiarlo todo. Alrededor. Por aquí tiene que haber perros. Hay dos zombies ahí también. Hola, tío. Madre mía, ¿nos has muerto la primera? Bueno, pues la primera hostia no la hemos llevado. Son las 736. Tampoco nos da tiempo, tío. Tampoco nos da tiempo, tío. Hostia. Me había pensado que son las 744. Es que pasa tan rápido el tiempo que es que no va a dar tiempo. O sea que me voy a volver. Voy a buscar lo del animal. A ver si esto esquila más, esquila menos. Me voy a dedicar a... Hacer varias cositas que hay que hacer. Ahora mismo no recuerdo el qué. Pero seguro que cuando llegue a la base vemos cosas para hacer. A ver, tú. Ah, coño, sí, armadura, tío. Tenemos que hacer armadura, tío. Tenemos que hacer armadura. Así que, si no veo ningún animal. Ahí hay un conejo corriendo. Ah, pues sí. Y ahí hay un zomba. Un zombi, un zomba, un zombi. Hola zombi. A ver. Yo veo que es igual. Ahora vendrá el zombi, por supuesto. Hola zombi. Hola zombi. Vale, esto ha subido a 600. Tiene que ser brutísimo. Vale. Me quiero hacer, por lo menos, la armadura básica de chatarra. Que creo que tenemos suficiente metal como para poder hacer nuestra armadura básica. Es que vamos pelados. Es que no llevamos nada. Es que vamos... Danos cuenta que vamos a pelo. O sea, excepto una chaquetita y tal. Es que no llevamos nada más. Así que nos vemos abajo. ¡Hop! Mirad esto desde fuera, tíos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la historia? Me molaría ponerle luces también. Una luz en cada lado. Un foco de esos. Pero hacen falta baterías. Y la única batería que tengo. Eso está muy bien. Y no la voy a gastar para un foco. Así que... ¡Hop! Ya estamos aquí. A ver si nos hacemos... A veces se me escapa no decir hop, pero... Vosotros ya me entendéis. Vamos a hacer más huevos con tocino. Y estamos... Lo que hemos plantado arriba... Mirad esto. Lo que hemos plantado arriba... Hemos plantado maíz. Aquí. Hemos plantado patatas y maíz. Entonces tenemos con carne patatas y maíz. Y agua embotellada que tenemos un montón para hacernos el estafado de carne. ¿Vale? Que supuestamente es lo más cheto que hay para... Para esto. Comemos. A ver si subimos algún puntito. Sí. Hemos subido un puntito. Vale. Vamos a beber un poquito de agua. Y nos ponemos a 100. A 100%. A ver si subimos algún puntito. Vale. Esto ya está. Vale. A ver cómo se hace la armadura. Nos venimos aquí. A ver. Botas de tela. Esto no es. Casco de chatarra. Nos hace falta... Vale. Primero... El casco no porque no voy a quitar el de minero. Entonces. La coraza de chatarra. Hierro. Vale. Primero de todo vamos a coger hierro. Que lo tenemos aquí. Segundo. ¿Qué hace falta? Cuero. Vamos a coger cuero. Cuero. Y por tercero nos hace falta... Nos hace falta cinta de embalar. Que tenemos por aquí cinta de embalar. ¿Dónde está la cinta de embalar? A ver. A ver. Nueve. Uf. Complicado. Vale. El casco no. Vamos a poner aquí chatarra. Chatarra. Y que nos aparezca todo. Botas de chatarra. Fabricar. Coraza de chatarra. Fabricar. Espinillera de chatarra. Fabricar. Y guantes de chatarra. Fabricar. Vale. Tenemos cuatro partes. No sé si hay más. Vale. No sale de mucho nivel. Pero... Pero a ver. Si pongo esto aquí. Y pongo... Las botas. Por ejemplo. A ver que nos sube. Ah, vale. Lo pone arriba a la izquierda. Vale. Nos ha subido. Vale. Nos ha subido más. Eh, eh. Esto va cogiendo aquí color Z. Los pantalones. Hay pantalones de chatarra. Ahí se termina de craftear el resto. Perfecto. Hostia. Ya tenemos 17% aquí. Ahora lo veremos bien. Ah, sí. Estos son los pantalones. Vale. Aquí. Perfecto. 23. Ya está, ¿no? Vale. A ver que nos ha subido, tíos. Si lo pongo así es 29%. Sumo que es de aturdir. 23% de las rajadas. 22% del quemado. 16% radioactivo. 25% más 2 grados. Vale. Y ya está. Entonces si lo quitamos. Bueno, si lo quitamos nos quedamos en bolas. Va. Hostia. Pues fijaros si cambia. De 0 a 5 pasamos a 11. Vale. Pues ya tenemos una cosa más. Ya tenemos una cosa más. Pantalones. Pantalones es lo que... No hay nada más de chatarra que podamos hacernos, tío. A ver que hay por aquí. Es que no quiero que me dé calor. Corza de tela. Espinillera de tela. Espinillera de cuero, no. Por ahora vamos a ir así hasta que vayamos. Hasta que consigamos... Es que no hay nada más, tío. Las gafas. No sé si tenemos más gafas por aquí. No. No tenemos gafas. Ah, sí. Estas. Pero las vendimos todas. Las gafas creo que no dan ni calor ni dan nada. Fuego 8%, radiación, hierro forjado. No da nada. A ver si pudiéramos hacer nosotros unas gafas. No creo. En español. O sea, a ver. Básico. Gafas. Nada. Y Google. Pues no. Intentaremos pillar unas gafas mejores. A ver. La temperatura nos está subiendo. Es lo malo. Pero creo que nos sube por culpa de la chaqueta. Vamos a quitarnos la chaqueta. Vamos a quitarnos la chaqueta. Y nos sigue subiendo. ¿Por qué nos sube? ¿Por qué nos sube? Si supuestamente... A ver. Me voy a alejar del fuego que hay ahí. Sí que nos sube. ¿Por esto? Por las gafas no es. Es que no quiero que me suba. Si me lo quito todo, ¿qué? Si me lo quito todo, sigue subiendo. Vamos en bolas ahora mismo. Y sigue subiendo. Vale. Pues no es por culpa de esto. Por culpa de la noche, del ambiente, de lo que sea. Vale. Muy bien. Ya tenemos hecho nuestra armadura. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Ah, mira. Mejorar más el megamazo. Lo vamos a plantar ya en moradito, ¿eh? De hecho, voy a hacer... A ver si puedo hacer más mazo. Y lo pongo a 600, ¿eh? Y me quedo tan solo. Forjado 30. Bueno, tenemos de sobrísima. Lo que me falta es madera, ¿no? Lo que me falta es madera. Madera. Aquí, pero tenemos de sobra de madera. Yo creo... 523. Yo creo que con 3 lo subimos a tope. Así que voy a hacer 3. Vale. Y ahora esto. Esto por aquí. Lo suyo también es... Lo suyo también sería hacer cinta de embalar y mierdas de estas. Pero por ahora... Lo voy a dejar así. Voy a dejar la carne por aquí. Madre mía. Al final, esto te vuelves un poco loquete, ¿eh? Buah. Mira si tenemos plumas, tío. Vale. Vamos a intentar mejorar también la pistola. Porque tenemos un huevo de pistolas. Tenemos un montón de pistolas. Y quiero mejorarlas a ser posible. Entonces... Para la pistola creo que hay que desmontarlas. Si no me acuerdo mal, hay que desamblarlas. Mira si tenemos pistolas, tío. Vale. Y creo que esto es... No, no, no. Eso no. Despedazar, desensamblar. Vale. Y si no me acuerdo mal, esto... Esto. Esto. Bueno, vale. Eso por un lado. Vale. De hecho, voy a ponerlo... Voy a ponerlo todo aquí. Así. Voy a des... Desamblar. Vale. El cañón no se puede quitar. ¿No? No, no se puede quitar. Así que esto lo vamos a poner aquí. Y ahora juntaremos todas esas piezas. Y así podemos hacer... Una pistola un poquito más cheta. Vale. Ahora este. Esta es la más cheta que tenemos. Vale. Supuestamente. Supuesta. Ah, no. Supuestamente. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Yo creo que la podremos subir... Algo de nivel. Nuestro mayor nivel es 258. En pistola. Mira, aún podemos des... Una más. Vale. Y aparte se le puede poner linterna. Vale. Vale. Hostia, tenemos un huevo de pistolas. Vale. Y ahora con esto. Con esto. Con esto. Supuestamente si yo hago así. Vale. Y uno, dos. Y tres. Y me vengo aquí a la mesa y hago... Si pongo esto con esto. Dos 68. Con esto. Dos 69. Vale. Y ahora con esto exactamente lo mismo. Y a ver si nos podemos hacer... Una pistola... Más chetorria. Eh. Vale. Ahora el resto que falta. Dos, tres. Esto con esto. Dos 71. Dos 77. No está nada mal. Dos 43. Dos 48. Y ahora esto. Esto no lo tiene que subir a 300 por lo menos. No, no. Vale. Y nos falta una. Una más por aquí. Y... Ponemos esto aquí. Esto aquí. Dos 83. Nada mal. Y ahora la montaremos. Esto por aquí. Tampoco sé si hemos subido muchísimo de nivel. Pero mejor de lo que teníamos... Es. Vale. Cañón. Cañón. Hemos subido de nivel. Vale. Ya tenemos eso. He visto que se le puede poner una linterna. Así que le vamos a clavar una linterna. Esta por ejemplo. Es del mismo más o menos nivel. Y ahora montamos esto. Ensamblar. Y ponemos... Por ejemplo. La linterna esta aquí. Esto aquí. Esto aquí. Nuestro cañón. Aquí. Completar. Y ahora tenemos una pistola de 270. Con linterna. ¿No? A ver. ¿Funcionará la linterna? Mira, está debajo la linterna. Ah, sí, mira. Tengo dos linternas. A ver. Ahora me he quitado la del casco. Vale. Y tenemos dos linternas. También. Ah, solo se puede tener una encendida de las dos. Esta es la del casco. Y... Y ya está. Vale. Pues ya hemos ensamblado un poquito más. Vale. Siguiente cosa que quiero hacer dentro aquí de nuestro recinto de amor. De nuestro recinto de amor. Vale. Vale. Quiero poner ahí cemento. Pero ahora solo voy a poner la estructura. Luego pondré luces. Ahí. Cuando tengamos más mechanical pass. Y más electric pass. Y luego un bloque de cristal. Y así tendremos nuestro pasillo top pro, chavales. Es que por aquí paso como 100 veces al día. Y me apetece... Verlo bien. A ver si se hace de día ya. Y nos vamos al pueblo. ¡Nos vamos al público! Así que... ¡Ahora venimos! ¡Hop! A ver si hacemos la maza ya a nivel 8. Con 3. No sé yo, ¿eh? No. Pensaba que sí, tíos. Hay que hacer... Hay que hacer 4 por lo menos más. No pasa nada. Tenemos de sobra. Así que... ¡Hop! La pelea 5 de 5. Y armas contundentes. Armas contundentes. A 85. 15 puntos más y 100. Y haremos el daño máximo. El daño... Mirad como suena. 5 y 39. Yo creo que... Vamos a echarle también una visita al vendor. Al señor vendor. Vamos a echarle una visita. No tenemos mucho para vender. Por no decir nada. Aparte de me mando un 44. Eso me lo guardo. Y vamos a ir al vendedor. Esto también me lo voy a guardar. La de Franco. Y voy a ir al vendedor a ver si vendrá lo de la minimoto. Es que cambia mogollón el juego cuando tienes minimoto. Y realmente lo tenemos... Todo menos el chasis, tío. Es que lo tenemos todo menos el chasis. Hostia, si tenía aquí un huevo de cinta aislante. Lo tenemos todo menos el mini chasis. Así que nos vamos al vendedor. Sí. Lo tengo súper claro. Y del vendedor nos pasaremos por el pueblo Sidat Time. Yo creo que sí. Y haremos aunque sea una casita o dos. Voy a ir con la pipa. Voy a ir con la pipa. Pues si aparecen perros, reventarlos. Y ya está. Vale, no hay nadie. Así que... Un ciervo. Un ciervo. A ver si podemos cargarnos el ciervo. A ver realmente lo de esquilar. Vale. Si funciona. Y esto lo esquilamos en un plis. A ver. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis y siete. Da lo de siempre, ¿eh? Siempre me ha dado siete. No sé qué tendrá que ver lo de subir esto. La verdad. De hecho, a ver. Realidad, daño a entidades, daño a bloque, armas. Nada, es tontería. No sé. A lo mejor probaremos con el cuchillo de hierro. A ver si con eso hace más. Y si no hace más, pues nada. Creo que es solo para la durabilidad. Venga, nos vemos en el vendedor. Chicos, espera. Vamos a echarle un vistazo aquí. ¿Esto ya lo ha respawneado? Sí. Esto ya ha respawneado. Y acordaros que esta noche hay horda. Día 28. Que lo veremos en el próximo capítulo. Venga, gasolina. Venga, cosas. ¿Eso no ha respawneado? Esto sí. Vamos a echarle un ojito, tíos. Todo sea por... No, no ha respawneado. No, sin botín, sin botín, todo sin botín. Todo sin botín. Todo sin botín. Sin botín, sin botín, nada, tío. Nos vamos al vendedor. No sé por qué ha respawneado. Unas cosas sí y otras no. Vamos a salir por aquí, ¿no? Bueno, adiós. ¿Nos vemos en el vendedor? Otro, otro... Joder, siempre que digo nos vemos en el vendedor, aparece algo para matar. Hola, ¿y no lo mato? ¿En serio? Bueno, vamos a probar nuestra maza... level hiper mega cheto. A ver. Vamos a aguantar una... Y de dos no pasas. Yo creo que si lo hubiese pegado de primera vez en la cabeza hubiese muerto. Nada, nos vemos en el vendedor. Si no veo... O vamos a la caza del... Del ciervo que nos viene. Mira, una parte más de pistola, creo. Oh, dos ciervos juntos. Oigo un zombie por ahí, ¿eh? Sí. Vale, no se ha muerto. ¿Tú qué? Bueno, pues... Entre maza y maza y tiro porque me toca. Y ya está. Joder, tío. No doy a ninguno, macho. Eh, paso de esto. Porque entre los zombies que me están poniendo a parir... Y todo en general... Que de hecho... De hecho lo he marcado, sí. Nos estábamos yendo hasta de nuestra ruta. Joder, justo me salta ahí el pavo. 6.000 flechas para matar a un ciervo. Por fin, tío. Dos flechazos cada uno se han llevado. Bueno. Este dos. Más carne y más piel. Dale. Dale. Ahora sí, a ver si no aparece ningún ciervo más. Y podemos llegar a nuestro destino. Hop. Vamos a probar con un gorda. A ver qué aguanta con un gordo. Con el mazo. Con el mazo. Vale. Vamos a ver. Lo que aguanta un gordo con el mazo. Me la voy a jugar. No sé, esto sí aguantará mucho. Toco. Uno. Dos. Y tres, tío. Pues... Pues a cada gordo que vea lo voy a reventar. Si aguantan tres solo... Mira, de hecho voy a probarlo con aquel. A ver si este ha sido suerte. ¿O qué? Voy a intentar darles todas en la cabeza. A ver. Uno. Dos, tío. Dos. No te puedo coger. He ido cogiendo mierda por el camino. Para ver si podía venderle algo. De hecho voy a reventar a aquel gordo de allí. A ver si da algo más. Para vender. ¿Cómo cae, tíos? Hola, señor gordo. Uno. Me encanta que se llegan al suelo. Y dos. Vale, pues no sé qué vender. De hecho, estructura de madera. Despedazar. Y esto lo podemos cambiar por las escaleras, tío. Sé que lo podía despedazar. Pero se me olvidó. Gordos, hostia, los gordos. O sea que bastante bien. Esto abierto. Nunca lo cierro, tío. Y puede ser que por aquí, aquí entren cosas raras. ¿Qué pasa, barbas? A ver. Primero vamos a vender todo lo que tenemos por aquí. ¿Qué va a ser? ¿La gasolina la compras? ¿A 41? Si ponemos uno solo, ¿qué? Uno no lo compras. Lo compras de 100 en 100 o de 1000 en 1000. De 100 en 100. No, pero la gasolina la quiero. Vale, voy a vender de todo la morra ya esta. Uniforme de combate. Esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es militar. Vale. ¿Qué más te puedo vender? Esto. Esto no te lo puedo vender. Esto es de revólver. Empuñadura de revólver. Me lo voy a quedar para subirlo el nuestro. Y ya está, tío. No te puedo vender nada más. Cartucho de bala me lo voy a quedar. A ver qué vendes. Por aquí. Parte de motosierra. Esto nada. Revólver. Nada. Casco de minero. Y nada. Analgésicos. Nada. Comida. Nada. Esto. El calibrador, tío. Aunque tampoco nos hace falta la cantonera de acá. 73. Es que es muy baja. Receptor de revólver. Todo esto es lo que le vendí yo el otro día. Creo. Gafas de sol. Resorte. 41. Resorte sí que le voy a comprar. Vía resortes, tío. A ver. ¿Qué más tienes por aquí? Vale, ya está. ¿De ropa qué tienes? ¿Tienes algo militar? ¿Tienes algo militar? ¿Votas desgastadas? No tienes nada militar. Ahora está la cubeta. ¿No tienes recetas? Por supuesto. ¿Polvora? Nada. Esto es lo de antes. No tienes nada, tío. Electric pass son fáciles de conseguir. No tiene nada, tío. Que nos interese. Nada. Así que nos vamos al pueblo, tíos. A ver si ya ha respawneado de aquí. Que no creo. Vale, nada. ¿Que te reviento, Joe? Vamos a ver. Pues nos vamos al pueblo. Y vamos a ir matando todo lo que veamos por el camino. Aunque tenemos mucha mierda. Voy a limpiar un poquito el espacio. De las cosas. Y ya está. Vale, voy a marcar. Bueno, no. Lo tenemos marcado con X. Venga, nos vamos al pueblo. A ver si podemos limpiar algo del pueblo. Lo que sea. Aunque sea una casa. ¡Hop! Ya. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. Para desmontar a esto. Que el otro día lo quería desmontar y no pude. A ver si nos diera una batería o algo. O un motor. Que lo dudo. Ya viene... Alguien a saludar. Pero ¿por qué te lias ahí contra el edificio este, brother? Mira, una batería y un motor. Una batería... Pues vamos a ir a casa... Esto fuera. Vamos a ir a casa a dejar cosas, tío. Vamos a ir a casa a dejar cosas. Sin antes matar a esta niña del exorcista. Comida, 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 sí que me mola llevar. De hecho, esto fuera. Y nos vemos en casa. ¡Hop! Madre mía, este leíador me está a tomar por culo, tío. A ir uno. Total, tampoco es que nos salga... Nada interesante Así que nos vemos en casa A nadie Vamos a limpiar aquí un poquito Se han respawneado aquí ¿Ya está? Uy, me tiró la maza ¿Esto era todo? Hola Hola ¿Sin brazo te has quedado? Uy, sin cabeza Hola, por aquí hay uno más Madre mía, tío Es que ahora esto es un bici ahora, ¿eh? Esto es un puto bici ¿Tú has aguantado? Nada, no te quiero para nada Ah, pues sí que hay alguien vivo más por aquí ¿Dónde? Ni idea Aquí Pues vaya Ya está, limpio Nos vemos en casa ¡Hop, hop! Ya estamos aquí dejando las cosas Venga, vamos a dejar todo lo importante ¿Cómo se hacía...? Pero creo que no tengo electric parts Eh... Eran lights Lights Esto de aquí Ocho electric parts No tenemos ocho electric parts Lo siento mucho No tenemos ocho electric parts Iremos a poner electric parts Que eso sí que es súper fácil de conseguir Motor tenemos dos Batería ya tenemos Una para gastar Que no sé dónde coño está Aquí Aquí Y ya está Ya podemos hacer un foco de arriba Cogiendo 20 electric parts Ya os digo Los electric parts son súper fáciles de conseguir Vamos a mejorar un momento esto Eh... Desesamblar Quitamos Esto Lo ponemos aquí Hacemos esto Esto lo voy a hacer siempre que consigamos Siempre que consigamos algo Lo voy a hacer así Y ya está, tío Y ya tenemos pistólica Y la iremos mejorando poco a poco Voy a hacer más huevos con Con tocino Que van que flipas muy bien El resto de cosas las dejaré por aquí Madre mía Si tenemos comida y cerveza y todo, tío Claro No gasto nada de eso Cazo un montón Vale Lo demás lo... Lo dejaremos Vale Tío, qué rabia que no me salga Mira si tenemos plumas ya Qué rabia que no nos salga Lo de la minimoto, tío Estoy preocupado yo, eh Porque si no me sale Es muy jodido irte a las ciudades Irte a tal Porque... Mirad De aquí a aquí Realmente ya tardo 5 minutos De vida real O sea, tardo 15... O sea, tardo media hora de juego Vale En ir hasta aquí Y en volver otra media hora Gastamos una hora solo en ir y volver ¿Vale? Con la moto aquí llegas en 30 segundos de la vida real O 40 segundos de la vida real Lo que son 2 minutos o 5 minutos de juego No es más Y entonces puedes irte al vendedor este De ahí dices Bueno, me voy al pueblo Te revisas varias casas Te da tiempo a venir aquí Dejar cosas Irte a otro vendedor O sea Irte a desmontar Mongollón de coches De la carretera Porque cada vez que desmonto un coche Me tengo que ir más lejos Porque no respawnean los coches Y así Vale ¿Qué tenemos que hacer? Pues poco más, tío Voy a parar esto Voy a comer Comer, comer, comer He comido No he comido A ver si nos sube otra vez el No, no hemos oído Ah, sí 150, tío Vamos a ver nuestro huertaco Y en un rato Horda Vale Yo lo que voy a hacer es dejarlo preparado A las 8 Así cortaré Vale No voy a hacer nada más Lo voy a picar Mineral y eso Vale Y a las 8 Lo dejaré O a las 9 Lo voy a dejar aquí ya Y el próximo día empezamos con Horda Vale Vamos a ver ahora mismo nuestro huertico A ver si podemos replegar y Y volver a plantar No sé cuánto tarda en salir del huerto Vale Lo podemos coger todo Vale Pues mira Vais a plantar conmigo Cógelo todo Cógelo todo Lo que no podré coger son las setas ¿No? No Volví a plantar setas Pero no cogí 15 de café Pues volver a plantar Voy a coger la azada A ver si hay algo que no he hecho Con la azada Ah, por eso no había crecido lo otro ¿Veis esto verde? Pero yo pensaba que me iba a dar más Es que si lo plantas Sin que esto sea así Te da uno O sea, te da lo mismo que plantas Así que aquí lo tendré que también hacer Tíos Vale Pues de estas cosas se aprenden Así que nada Vamos a volver a plantar Voy a plantar todo el café Planté 13 Y tengo 15 Solo una me ha dado el doble Vale Plantate Bueno, lo voy a plantar así Para llevar yo más o menos la La cuenta Nos han sobrado 4 El maíz El maíz sí que nos ha dado bastante Y no sé por qué te lo comes Ah, vale Porque no he hecho las semillas de maíz Recetas Semillas de maíz 21 Esto sí que nos ha dado Bastante La yuca Recetas 4 Y las patatas Recetas 13 De esto sí que nos ha dado Vale, voy a ir plantando El maíz Que yo creo que el maíz Tampoco es Muy, muy Ah, sí, sí que es importante Sí que es importante el maíz O sea, lo voy a plantar Dos de maíz Porque el maíz era para el estofado Si no acuerdo mal, ¿no? Eh Ah, esto solo lo puedo mirar abajo Ah, no Estofado de carne Maíz Y patata O sea, tengo que plantar Lo que más maíz y patata Ahora Todo lo demás Patata Todo lo demás Patata Hostia, me molería Tenía el huerto más grande, ¿eh? Creo que le van a dar por culo Le van a dar por culo A cristal este, ¿eh? Sí Gente Queda muy bonito Pero no es práctico Necesito poner aquí Más Terreno Porque a ver Saldrían Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Ah, no, bueno Tengo bastante No le van a dar por culo A ver si puedo plantar Alguna patata más por aquí Así de estranchis ¿Vale? He perdido una Ya está No puedo plantar nada más A ver si consigo esto de aquí Ahora ahí Ahora ahí Y ya está Los árboles es que me molan mucho, tío Mirad esto No lo voy a quitar Diréis, ¿por qué no quitas el árbol y te cabran más? ¿Por qué no, tío? Porque mola Mola en el árbol Y aquí ya no puedo plantar nada más Así que Tío, es nuestro huertaco Si te ha gustado Dale un like Si no te ha gustado Dale otro like Pero si te ha gustado Compártelo con gente Que te caiga bien Con gente que te caiga bien Pero si no te ha gustado Tienes que compartirlo Con gente que te caiga mal ¿Vale? Coges y dices Hostia, este vídeo de mierda El tío este Aquí nos ha dejado Con la horda en la boca Sí, tío No puedo hacer vídeos de una hora Porque si no Estaba en renderizar 8 horas Y no podría jugar Porque mientras renderizas Y juegas Se puede cortar la renderización Y la lía espalda Así que Compártelo, tío Hoy es un día jodido Hoy es un día Que te has despertado Te has levantado Y te ha salido todo mal Te ha llegado una gran denuncia Del coche No para de llamarte Los de Telefónica O los de Ono Como me pasa a mí Que no paran de llamarme A tal dad por culo Tu novia O tu novio Últimamente está muy distante Todo eso Pues esta vez El vídeo te lo ves tú ¿Sabes? Te lo ves Y te acuestas Da igual que sea las 12 del mediodía Ves el vídeo Y te acuestas Y como verás Esta mierda ¿Vale? Como verás este pedazo de pastel Lo tuyo va a parecer de risa Vas a decir Pero si este tío Este tío Mira que mierdas hace Este pavo Se ha comparado con lo mío Yo estoy de puta madre Entonces te vas a alegrar Te vas a despertar A las 5 A las 6 de la tarde Sin sueño Y esa noche O esa tarde Te vas a despertar Toso vao Te vas a duchar Te vas a cambiar Te vas a ponerte guapo Guapa Y te vas a ir por ahí A tomarte algo Solo Con amigas O con amigos Y ya está Sin novio Sin novio Sin nadie Y tienes una tarde para aquí Y cuando termine el día Dices Mundo A tomar A tomar